Soy tan sensible y tan insensible a la vez Que la muerte no me afecta tanto aunque voy a ir también Aunque varios que quiero me esperan allí Este es el mulatorio real Solo Dios sabe realmente lo que sucede acá Ojalá me rodee de gente común como vos Y los juicios que esperan se resuelvan al fin Ay, podré ser libre y reír y saber para qué estoy aquí No solo para pasar la vida y solo sentir Que me falta tu amor, que tu ser no estará Que tu cuerpo caliente y tu boca tan cerca no está Que me falta tu amor, que tu ser no estará Que tu cuerpo caliente y tu boca tan cerca no está Que tu cuerpo caliente y tu boca tan cerca no está